Que la pandemia puso de manifiesto las deficiencias de algunas organizaciones científicas, hemos hablado de la ONG pero también otras, también muchas otras cosas buenas de tus compañeros científicos, o sea, está la cara A y la cara B. Hemos hablado un poquito del tema de los asesores, yo no sé si una crisis global tan enorme como esta iba a hacer posible, no sé ni si deseable, que se pudiera mantener la ciencia y la política un poco aparte, porque los asesores científicos deben tener más independencia, eso es lo que parece, pero luego claro, las que tienen la obligación de establecer política son los políticos. Entonces es un papel complejo, Pepe. Sí, yo creo que hay dos, yo siempre lo explico así, hay dos legitimidades, es decir, hay una legitimidad que es la legitimidad política, o sea, nosotros somos los que elegimos a los que nos dirigen, o sea, que eso no lo podemos hacer. Sí, sí, no nos caen del cielo. Y a eso a ellos les da una legitimidad, no es lo que es la legitimidad democrática, ¿vale? Luego está la legitimidad del conocimiento. Usted puede mandar mucho, pero no tiene por qué saber mucho, ¿no? Y yo tampoco estoy a favor, y lo he dicho muchas veces, de un gobierno de los sabios, no de los científicos. Porque yo puedo saber mucho de algunos temas, y puedo hacer un gabinete que cubra científicamente algo, pero luego hay que tomar decisiones, y esas decisiones tienen consecuencias económicas, tienen consecuencias sociales, tienen consecuencias mentales. Entonces, yo creo que esas dos legitimidades tienen que coexistir y tienen que dialogar. Y yo creo que de los países que han tenido más éxito son aquellos en los que esas dos legitimidades se reconocen una a otra con la autoridad que cada una tiene. Los científicos hacen, los expertos hacen su trabajo, hacen sus informes, se los pidan o no se los pidan. Se los piden, los hacen, y si ven cosas importantes que no les piden, también se las hacen. Los hacen públicos y transparentes, y luego el gobierno responde. Sí, bueno, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Entonces, yo creo que ahí no ha habido esa, en nuestro país, por ejemplo, no ha habido esa transparencia, ¿no? No hemos sabido muy bien, hasta que ya sabemos de los comités de vacunas, está implicado, bueno, pero no sabemos muy bien quiénes eran esos expertos, y también con patinazos del gobierno muy feos. Entonces, yo creo que el que esas dos legitimidades, cada una nos reconozcamos la autoridad que tenemos, es una de las claves de afrontar con más posibilidades de éxito una situación como la que hemos vivido. Y de nuevo aquí, pues hay lugares en que se hizo bien. Yo admiro Reino Unido, la política con sus coordinadores, sus expertos, etcétera, el manejo de datos, la infraestructura que tenían. Y aquí, pues yo creo que fuimos sobre todo en la primera oleada, en los tres primeros meses, bastante deficitarios en este ejercicio de transparencia, legitimidad, y yo creo que no lo acabamos de hacer bien. Y es de las cosas que se podrían mejorar ahora, que podríamos ya planificar un poco de cara al futuro. Pero independientemente de que haya o no haya una pandemia, ¿no? Esa relación entre el mundo científico y el mundo de la política, no sé, yo creo que es una asignatura un poco pendiente todavía. Yo creo, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Pepe, en las razones de los fracasos, ¿no? Porque siempre estamos analizando un poco más lo que fue mal, aunque también nos fijamos en quién lo hizo bien, ¿no? Pero yo creo que las razones de los fracasos o de los errores son complejas. Y está claro que la capacidad o competencia científica en sí misma no debería ser un escudo ante un evento como este y que debería existir siempre la aptitud política y la voluntad para tomar medidas efectivas. Y que mientras que la ciencia juega un papel en tiempo real y tiene su punto de mira, tiene que haber consenso, tiene que haber trabajo conjunto, diálogo, colaboración. Y yo creo que ha faltado un poco eso, ¿no? Yo creo que hubiera tranquilizado. Vuelvo a decir lo mismo, Pablo. Fue una situación terrorífica. O sea, fue una situación. Parar un país. Es decir, en 48 horas ustedes se van a quedar en su casa menos una proporción pequeña de la... O sea, no fue fácil tomar decisiones. Yo creo también que no hubo el consenso político que hubiera sido muy deseable. Eso hubiera facilitado mucho las cosas, ¿no? Pero, Pepe, porque ocurre en España, pero también nombraba Reino Unido, y estoy completamente de acuerdo contigo, los comités científicos tenían ahí los análisis, la infraestructura, ¿no? De todo el tema de secuenciación genómica, que yo creo que es número uno en el mundo. O sea, tenían muchas cosas muy buenas, pero luego también sus políticos han dado un ejemplo terrorífico, terrorífico, de... Bueno, en un primer lugar, no sé si te acuerdas, porque yo estaba revisando esto también, que me gustaría... Sé lo que vas a decir, exactamente. No, yo creo que crees que voy a decir que él hacía fiestas cuando estaba diciendo a todo el mundo lo de estar en casa, o lo de vamos a que se contagie la gente. Eso, eso es lo que me ibas a decir. ¿Lo sabías? O sea, vamos, es que yo cuando recuerdo eso, te echas a temblar y decir, no, es que es mejor infectarse que todo el mundo se infecte. Bueno, eso hubiera colapsado el sistema sanitario. O sea, yo cuando estaba reflexionando sobre eso ahora, Peter, es que te lo estoy diciendo, me encantaría mostrarle la piel de gallina. De verdad te lo digo, tengo la piel de gallina, tengo todo el cuello que se me eriza el pelo. Claro, entonces ahí salió el comité de, digamos, de alerta o de científico, que era independiente el gobierno, dijo, y hicieron, y no les dijeron, oiga, dejen de hacer el tonto. No, cogió y les sacó los datos. Y les dijo, hay tres escenarios. El escenario A, el escenario B y el escenario C. En el escenario A, el país se hunde. En el escenario B, el país se hunde. Y en el escenario C, el país se hunde. Ahora hagan ustedes lo que quieran. Es decir, que ellos respondieron con datos. Respondieron, si ahora mismo tenemos un, hacemos esto, escenario A, se infecta el 20% de la población, el país se hunde. De golpe, o sea, porque en una semana. Si se infecta en 15 días, el país se sigue hundiendo. Entonces, o sea, ahí, pero es que esto, esto yo lo recuerdo, ¿no? Es decir, incluso, claro, yo hasta recibí algún correo de conocidos míos de Reino Unido y dicen, no, no, es que dicen que lo mejor es que nos infectemos. Y yo decía, pero esto no puede ser. Y ahí la comunidad científica reaccionó muy bien. Totalmente. Estaban ya organizados, ¿eh? Y claro, saltaron los epidemiólogos, los modelizadores y dijeron, oiga, a ver, deje de hacer usted el tonto. Luego al Boris Johnson lo tuvieron que meter en la UI y entonces ahí ya cambió un poco su actitud. Yo me acuerdo de Matt Hancock, que era ministro de Sanidad, negándolo, porque eso luego salió todo a la luz, ¿eh? O sea, incluso hubo documentos que salieron a la luz y él lo negó en su momento y luego se quedaron reflejados, ¿no? Pero no sé si te acuerdas, incluso, no solamente fue allí, ¿tú te acuerdas de Manaos? Ah, bueno, sí, efectivamente. 76% de la población, bueno, vamos a dejar que esto se expanda. O sea, que no solamente fue allí, hubo otros sitios. Sí, y en esos lugares, en Manaos en concreto, como le dieron al virus la posibilidad de jugar todas las partidas que quería de ruleta, pues salió la variante Pamba, que fue una variante muy peligrosa. Muy peligrosa. Afortunadamente no se propagó, pero fue una variante de las de preocupar de verdad. Entonces, no, yo creo que efectivamente, ¿no? Yo creo que ahí Reino Unido lo ha hecho, globalmente lo ha hecho bastante bien. Lo ha hecho, lo ha hecho... Otros países también lo hicieron bien. Y nosotros hicimos cosas buenas, ¿eh? Tampoco hay que demonizarlo todo, pero es verdad que podía haber sido mejor. Podríamos habernos coordinado mejor, se nos podía haber consultado de una manera más reglada. No sé, no lo sé, fue todo un poco confuso en aquellos meses famosos.